Bueno, yo creo que lo importante ahí, sobre todo, es el punto que consigue el equipo, ¿no? Que gracias a tu actuación que sale un partido, lo que viene siendo redondo por un portero dejando la portería a cero, pues bueno, el equipo consigue un punto, ¿no? Porque si haces una gran actuación y el equipo pierde, pues bueno, al final no sigue para nada. Y bueno, como he dicho, lo importante de la actuación fue el punto conseguido, la portería a cero y a seguir sumando. En la temporada del equipo han recibido muchas críticas. ¿A qué crees que se viene? Bueno, es verdad que las críticas vienen porque se esperan las dos grandes temporadas que hemos hecho anteriormente. Y bueno, es verdad que este año no estamos donde todo el mundo quiere, pero bueno, nuestro objetivo es el de años anteriores, ¿no? Que ha sido la permanencia y es el que es este año. ¿Y tú te preguntas, no sé, quizás las críticas vienen por el alto nivel que hiciste en las temporadas anteriores? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el objetivo, tanto este año como el anterior siempre, ha sido la permanencia. Es verdad que los dos años anteriores han sido años, yo diría, de diez, ¿no? De luchar por Europa, incluso luchar por la Champions y bueno, es verdad que no estamos donde queremos, porque nosotros queremos estar más arriba, pero bueno, lo importante es cumplir el objetivo que, como he dicho antes, es la permanencia y cumplirlo lo antes posible. David, ¿necesitaba el equipo un partido como el del equipo de Madrid para estar un plan de temas fuertes? Sí, hombre, yo creo que es un punto que te refuerza, sobre todo anímicamente, ¿no? Todo el mundo quiere ganar, pero bueno, en la situación en la que estamos, que luchando por no defender, yo creo que un punto contra el líder es bueno, ¿no? Yo creo que, sobre todo anímicamente, nos refuerza y demuestra que el equipo tiene nivel y que puede, ¿no? Que hay que seguir en esa línea. ¿Cómo son las claves para conseguir el objetivo de hacer las próximas jornadas? Bueno, al final, como hemos visto, si no ganas el domingo, el punto contra el Tico Madrid no vale prácticamente de nada, ¿no? Entonces, ahora vienen tres rivales directos donde podemos dejar, si hacemos una buena cantidad de puntos, podemos dejar prácticamente listo el objetivo, ¿no? Pero bueno, depende de nosotros y creo que son tres partidos que van a marcar el devenir del final de la temporada. Bueno, no, el mister no dijo a nivel particular, bueno, al final son situaciones que el futbolista tiene que aceptar, una decisión del entrenador, viene después del partido de Cádiz donde tengo una molestia y no puedo jugar y el equipo gana y Rubén hace una gran actuación y, bueno, continúa mi compañero que lo que demos trofe es un gran portero y, bueno, al final tienes que aceptar, ¿no? Lo que dice el entrenador e intentar que vuelva a confiar en ti. Hablamos de lo que viene ahora y son rivales directos. ¿Eso qué es tu vuelo para aceptar? Bueno, al final estos son los partidos que yo he dicho que pueden marcar la temporada, ¿no? Yo creo que una victoria, por ejemplo, el domingo sería un clave para la permanencia, ¿no? Dejas un rival directo atrás, le ganas el gol a verás y lo dejas, yo creo que he tocado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son partidos que marcan y que podemos llegar al objetivo a lo mejor antes del fin de temporada si consigues ganando. Bueno, yo creo que es de los mejores porteros del mundo, ¿no? Y, por todo en portería, yo creo que es inmejorable, ¿no? Lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo. ¿Qué sería? Completo, yo creo, ¿no? Yo creo que es, para mí, el portero más completo, domino todos los aspectos del juego y, bueno, es un portero en el que yo creo que todo el mundo se puede fijar. ¿Con cuál? Igual, ¿no? Yo creo que también es otro portero que incluso está dominando ahora el juego con los pies, todo, tiene una gran envergadura y, bueno, y aprovecha también su físico para demostrar el nivel que tiene, ¿no? ¿La victoria? Bueno, hay mucho que mejorar y, bueno, yo creo que quedando a un buen nivel e intentando mejorar la vez que puedo. ¿El Elche? ¿Qué sería el Elche? Bueno, el Elche yo creo que ha cambiado de entrenador, que se ha visto que en la última jornada ha mejorado muchísimo, le dificultó a Madrid allí en su casa, le ganó el Sevilla, yo creo que no es el Elche de la primera vuelta que nos encontramos y creo que es un equipo que tiene, bueno, que ha cambiado y que tiene una ilusión muy grande por cumplir el mismo objetivo de nosotros que es la permanencia. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy complicado. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque luego si hay un empate a punto al final de la temporada es clave, ¿no? Yo creo que es una cosa que también hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros miramos ganar el partido, pero bueno, al final si tiene ese gol a ver a perdido y lo puede darle la vuelta, pues mejor. Ya para acabar, ¿está hablando mucho de las decisiones tan claras, de los equipos que forman al campeonato, que se dice igual a tabla, pero si las decisiones que hay más que guardar trabajo, ¿de ahora mismo no se puede decir qué equipo está más en peligro que otros? Sí, yo creo que hay muchos equipos metidos en la pelea, ¿no? Y yo creo que ganas dos partidos, te sales y pierdes dos partidos y te vuelves a meter, ¿no? Ahí, entonces, bueno, yo creo que la igualdad en la competición está clara, tanto por arriba como por abajo y que, bueno, eso es buena señal de que la IGA también va creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!